¡Hola, hola, curiosos! Bienvenidos a un nuevo video. Si bien en este momento parece que la mayoría de las personas se están enfocando en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, que se está transmitiendo en vivo, hay otro caso de perfil alto en curso, uno que involucra a Blac Chyna y al clan Kardashian-Jenner, y algunas palabras fuertes y acusaciones ya habían salido de la sala del tribunal. La ex prometida de Rolf Kardashian está demandando a la familia por más de 100 millones, alegando que la familia había cancelado deliberadamente el programa de Rolf y ella, lo que según ella la ha dejado en apuros financieros. La mayoría de los miembros de la familia subieron al estrado para testificar durante el proceso y sugirieron algunas cosas impactantes con respecto a la modelo y lo que sucedió. Entonces, ¿qué sabemos exactamente hasta ahora? ¿Chyna realmente apuntó con un arma al padre de su hijo? ¿Amenazó con acabar la vida de una de las hermanas? ¿Qué han dicho las Kardashian-Jenner? ¿Qué realmente sucedió según ellas? ¿Y cómo afirma Chyna que todo afectó económicamente? Quédate con nosotros hasta el final para conocer las últimas noticias. Pero antes de continuar, no olvides activar las notificaciones y presionar el botón de suscripción para estar siempre en día con las últimas noticias de las celebridades. Si no has estado al día con el caso judicial y el motivo del mismo, vamos a ponerte al día. Entonces, a principios de abril, Black Chyna había restablecido su demanda de 2017 contra las Kardashian. Según los documentos judiciales obtenidos por varios medios de comunicación, la demanda se dirige específicamente a Kris Jenner y sus hijas. En él, había acusado a la famosa familia de reality Black Chyna Shows de detener a propósito el programa de TV de ella con su ex, Rolf, titulado Rolf y Chyna despedidos. Ella había revelado su plan por primera vez a principios de mes, afirmando que la cancelación significaba que era una gran pérdida financiera no solo para ella, sino también para sus hijos. Dream, de 5 años, que comparte con Kardashian, y King Cairo, de 9 años, que comparte con Xtigan. En las publicaciones en las redes sociales anteriores al caso, también afirmó haber vendido 3 de sus vehículos personalizados, ya que era madre soltera sin apoyo. Algo que tanto Rolf como Tiga afirmaron que era falso, afirmando que ellos pagan por sus hijos y tienen en casa la mayor parte del tiempo durante la semana. La batalla judicial en curso había comenzado oficialmente el 18 de abril en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. Según los informes de los medios, el abogado de Cynthia no especificó cuánto busca por daños y perjuicios, y los Kardashians simplemente se refirieron a la cifra como millones. Pero más tarde en los medios, se informó que la suma era de 108 millones. Según Insider, las demandas de China incluyen 44 millones por daños económicos pasados y 64 millones por daños económicos futuros. Ella ha afirmado que la cancelación de su programa hizo que se perdiera la oportunidad de lograr varios acuerdos lucrativos, incluidas apariciones en programas de TV, apariciones en clubes y publicaciones en redes sociales. Ahora, si no tuviste la oportunidad de ver a Robbie China, fue uno de los spin-offs de Kardashians que se estrenaron en septiembre de 2016. No mucho después del estreno, se anunció que la turbulenta relación de meses de la pareja había llegado a su fin. En cuanto al programa en sí, se centró en su romance, que los vio comprometidos, embarazados. A los pocos meses de hacerlo público, cuando se estrenó, alrededor de 1.4 millones de espectadores la sincronizaron. Pero poco después de que los rumores de la ruptura de la pareja llegaron a los titulares, los índices de audiencia cayeron por debajo del millón, a pesar de que su separación se anunció oficialmente en diciembre de ese año. Los dos volvieron a estar juntos brevemente, pero se separaron definitivamente en febrero de 2017. Unos meses después, en julio de ese año, Rove había publicado varias fotos explícitas de China en las redes sociales, lo que la llevó a solicitar una orden de restricción temporal contra él. Más tarde, ella lo acusaría de abuso doméstico en otra demanda. Pero eso fue desestimado. Después de que los dos llegaran a un acuerdo fuera de la corte, que incluía custodia compartida de su hija, aunque hablando de la pequeña Dream, si quieres saber más sobre ella y su batalla por la custodia, asegúrate de ver nuestro video anterior haciendo clic en el enlace de arriba. Aunque por ahora, quédate con nosotros hasta el final. Semanas después de que se retirara la demanda, Rove, junto a su hermana Kylie, había demandado a China que ella había intentado estrangular a su ex con un cable de iPhone durante una pelea y también había levantado un armacera de él, entre otros perjuicios. Aunque una vez más, de esta demanda también se retiró, pero esto fue algo sobre lo que se le preguntó a China en la corte recientemente. Según los informes de US Weekly, señaló que sostuvo un arma a Rove, pero negó haber puesto el dedo en el gatillo y afirmó que solo era en broma y que ni siquiera había municiones en el cañón. Además, afirmó que lo había hecho en un intento de llamar la atención de Rove mientras jugaba un videojuego. En cuanto a enrollar el cable del teléfono celular alrededor de su cuello, dijo que fue una broma, pero señaló que no hubo lucha. Pero cuando se trata de testimonios de la mujer que hirió a Rove, más habían salido a la luz durante este juicio. Más recientemente, el compañero de Chris, Corny, había hablado con los miembros del jurado y les dijo que él personalmente había sido testigo de cómo China abusaba físicamente de Rove y que tenía que intervenir para detenerlo. Recordando el día de diciembre de 2016, dijo que cuando sonó el teléfono de Jenner a las 7 am, podía escuchar la entonces compañía de Rove gritando en el fondo, reveló que a su llegada vio a China tomar un cable del cargador con el que comenzó a golpear a su ex prometido. El hombre de 41 años también había declarado que podía oler un alto porcentaje de bebidas en ella. Mientras estuvo en la corte, Kim también admitió que le molestaba tener que filmar episodios de Keeping Up with the Kardashians con China después de que supuestamente golpeó a su hermano con una barra de metal. Según los informes, inicialmente, Network le había pagado a la modelo 370 mil para firmar cuatro episodios de Keeping Up with the Kardashians después de que terminara la primera temporada de Rove y China. Pero Kim declaró que este trato se hizo sin consultar a la familia y esto es algo contra lo que ella había protestado en un correo electrónico de la red. Cuando los abogados de la mujer le preguntaron por qué no quería a China en el programa familiar, la madre de cuatro dijo Solo digo que este es nuestro programa. Tenemos la decisión de lo que vamos a filmar en cuanto al contenido. ¿Por qué querría poner a mi hermano en esta situación si él terminará llorando y ella solo aparecerá para firmar y no estará con él? Más tarde agregó que este era su programa familiar y que China no era un miembro de la familia. El mismo día, Khloe también testificó y afirmó que le preocupaba que algo loco sucediera en el futuro si había otra temporada de su programa. También había confirmado la declaración de su hermana sobre la barra de metal. Sé que era una barra de metal bien de duras rojas en el cuello de mi hermano. Sin embargo, el hombre de 37 años había revelado que la familia no tenía control sobre sí y cancelaría el contrato de China, que luego fue respaldado por el expresidente de la cadena quien afirmó que la famosa familia no tenía autoridad para terminar el programa. Esto también fue algo sobre lo que Chris, a quien la ex de su hijo acusó de ser la cabecilla que facilitó un plan maestro para terminar el programa, también fue cuestionada extensamente. Pero mientras subía al estrado, había dicho que no se cancelaba nada porque no había nada que cancelar, que la serie nunca renovó nada para comenzar algo con ella. También habló sobre que su hijo fue golpeado con una barra de metal y cuando se le preguntó al respecto, Jenner dijo que realmente creía que China iba a terminar con la vida de su hijo. Con respecto al programa, se reveló que la verdadera razón por la que terminó fue porque la pareja se había separado y ya no brindaba el entretenimiento divertido y alegre que prometía la serie. Sin embargo, en lo que respecta a las denuncias de abuso por parte de China, el tribunal había oído hablar de más. Cuando Kylie Jenner subió al estrado, habló sobre el presunto abuso que sufrió su ex tiga cuando estaba en una relación con la modelo. El fundador de Kylie Cosmetics había revelado que cuando los dos estaban juntos le contaba sus problemas con ella y en una ocasión le mostró su brazo donde China supuestamente lo había cortado con un cuchillo. Según la madre de dos hijos, el rapero contó sobre el abuso de su ex de bebidas alcohólicas y sustancias ilegales y cómo los dos se pelearon, lo que dejó una cicatriz curada de aproximadamente 6 pulgadas. Jenner también habló de su propia experiencia con China y habló sobre los mensajes de texto amenazantes que una vez recibió de ella. Recordó que la madre de Dream le había enviado un montón de emojis de diablos y que estaba contando los días para vencerla, aunque la joven de 24 años agregó que no estaba segura de si eso era lo que quería decir. Kylie también dijo que la razón por la que nunca acudió a la policía con estos mensajes fue porque pensó que eran solo amenazas vacías, ya que sentía que la ex de su hermano estaba bajo la influencia en ese momento, aunque según Chris supuestamente también se hicieron algunas amenazas de acabar con la vida de su hija menor. Cuando subió al estrado la madre lanzó una acusación directamente alegando que Kylie y Tiga una vez le dijeron que China había amenazado con acabar con la fundadora de los cosméticos Kyle. Inicialmente cuando se le hizo la pregunta dijo que no recordaba tal cosa, pero cuando el abogado mencionó la declaración de Chris, ella sí hizo la acusación, pero luego agregó que tendría que preguntarle a su hija y a su ex ya que ellos son los que tienen la información de primera mano y agregó que pensó que solo era un drama que es a lo que estaba acostumbrada. Mientras el juicio aún está en curso, TMZ informó que China exige que se rehaga su testimonio bajo juramento. El equipo legal de la modelo había presentado documentos pidiendo al juez que le permitiera otra oportunidad de subir al estrado para testificar sobre su reclamo por daños y perjuicios y que quieren que todos los testimonios después de que se le mostraran las fotos de desnudos antes mencionadas sean eliminados del registro. Sus abogados argumentan que el abogado de las Kardashians mostrándose las fue desencadenante, lo que descarriló por completo el resto de su testimonio, ya que aparentemente China no pudo responder preguntas básicas que afirman que de otro modo habría podido abordar sin problemas. También alegan que la introducción de las fotos violó una orden anterior del tribunal para evitar que sucedieran este tipo de cosas durante el juicio. El equipo Kardashian por otro lado presentó una respuesta a esa solicitud y dicen que permitirle subir al estrado nuevamente es absolutamente ridículo, ya que claramente es una estrategia desesperada para arreglar lo que le dicen que fue un desastre para ella, ya que aparentemente se rompió bajo la presión durante el contrainterrogatorio. Además de esto, la familia también está pidiendo al juez que desestime todo este caso. Según los documentos obtenidos por Barretty, el abogado de Kardashian afirmó antes de que comenzara el juicio estas afirmaciones eran absurdas porque no había evidencia documental, análisis económico o testimonios de expertos de que las respaldaran. Cualquier intento de asignar daños económicos por parte del jurado sería inadmisiblemente especulativo. Tan curioso, con el juicio aún en curso, ¿qué piensan sobre todas estas afirmaciones hasta ahora? ¿Creen que Blak Chyna tiene un caso? ¿Creen que podría ganar contra el clan Kardashian-Jenner? ¿Alguna de estas acusaciones de cualquiera de los dos lados les sorprendió? ¿Y cómo creen que terminará esto? Comenten a continuación y como siempre, no olviden dar me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!